Bajo el cambio, llevo todo el cloche, voy a cien, piso el fondo, hoy no repondo, prepararme que a la mía hoy, pa' la calle a cien, así que llama al condo, que pa' la disco es que va, voy, múscate un par de gatas, que hasta que cierres yo no me voy, así que llama al condo, que pa' la disco es que va, voy, múscate un par de gatas, que hasta que cierres yo no me voy, hoy le meto cabillo, salí del castillo, quemando la vea, dejando casquillo, vestido en la corte, en la prenda y cerquillo, en la noche oscura, soy el más que brillo, ando con cien loco, bolsa en el celuces, huyendo de camino, sin parar en las luces, se prenden los biombos, metenle segunda, bota la corta, los saco de segunda. Estoy bien crecido, que nadie se ponga, que nadie se guaje, que ando con el combo rompiendo la calle. Estoy bien crecido, que nadie se ponga, que nadie se guaje, que ando con el combo rompiendo la calle. Así que llama al combo, que pa' la disco es que va, voy, múscate un par de gatas, que hasta que cierres yo no me voy. Así que llama al combo, que pa' la disco es que va, voy, múscate un par de gatas, que hasta que cierres yo no me voy. Muchachos llegamos, vamos a hacer la pila, somos poderosos, no vamos a hacer fila. Piden las botellas y entre pa' el VIP, que no me rebusquen ni me pidan el ID. Hoy quiero una gasta, chiquita y nalgona, bajos pa' la pista, ya sale la zona. Me pego y en aguayo, dos tragos se toma y salimos en la disco chillando la goma. Me pago el cambio, llevo todo el cloche, voy a cien. Me piso el fondo, hoy no respondo, para el meque, a la mía, voy, pa' la calle a cien. Así que llama al combo, que pa' la disco es que va, voy, múscate un par de gatas, que hasta que cierres yo no me voy. Así que llama al combo, que pa' la disco es que va, voy, múscate un par de gatas, que hasta que cierres yo no me voy. Me voy, me voy, me voy, me voy. Bienvenido al año 2013. Imperio NASA. Farruko Edition. Musicólogo Menes. Benny Benny. The Real Team Money Maker Group. Mucho dinero, cash. What the heck are you doing? Dudeis knew that some other people come from, no thing but they cause me stuck in, I come from you doing this. thermos and what are these people like ip underscore ones, Now I try things too. Another thing the38 is, I try and you need to watch these people.